Durante toda la semana el Ayuntamiento ha organizado distintas charlas y talleres en torno a la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida del millar de empleados municipales y reforzar la labor del servicio de prevención. El colofón a esta iniciativa ha sido el simulacro realizado a primera hora de la mañana en la Plaza Vieja. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Almería hace estas actividades con motivo de la seguridad del día de la seguridad y la salud del trabajo, que no va a ser la última y que lo vamos a instaurar. Creemos que es importante que todos los trabajadores, no solo del Ayuntamiento, sino todos los almerienses que trabajan en las distintas empresas, pues sepan cuáles son sus obligaciones respecto a la seguridad y a la salud. Ese es el trabajo que nos hemos propuesto, ese es el objetivo que nos hemos propuesto. Y a raíz de la pandemia el Ayuntamiento de Almería reforzó el servicio de prevención con un técnico en la seguridad y la salud, con una nueva médico de empresa. En total han sido 355 los empleados municipales que han participado en los distintos talleres propuestos desde el servicio de prevención. Una semana para hablar de bienestar, de alimentación saludable, de prevención y diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer de colon o mama y también de gestión eficiente del trabajo y de felicidad. En paralelo el Ayuntamiento ha lanzado un concurso de dibujo para los escolares de primaria de la capital en torno a la seguridad y la salud laboral y se ha reconocido la colaboración en esta iniciativa de las empresas que han impartido los talleres.